Pablina, ¿a qué vas a jugar? ¿Juegas con nosotros o qué vas a hacer? ¿El qué, el qué? ¿Pero qué dijiste? Que no te oí, que es que los ruidos. Que vas a estar silenciado por el rato. Que vas a estar silenciado, vale, pero ¿vas a jugar al Call of Duty o a qué vas a jugar? ¿El qué, el qué? Es que no te oigo, Pablo. No te entiendo, Pablo. Si lo puedes escribir, igual hasta mejor. Por el chat del Twitch o lo que sea, porque no te oigo. Y eso, y el Pablo se silenció para no molestarnos. Que la viáis silenciado a vosotros, es el silencio de él también. Ahí, asumiendo riesgos. A ver. A ver, vale, juega con nosotros, Sergi. Vale, vale. Como se igual que al Fortnite, madre de mía. Hombre, pues mejor que tú, duro más ya. Calla, no digas tonterías. Anda, envidioso. Dani, como se ve mejor que tú, el del Call of Duty, igual te tenemos que quitar la camiseta. Quitármela, quítármela. Yo estoy hasta los huevos del Call of Duty, todos los juegos menos del Fortnite. ¿Te vas a unir o qué, Sergi? Yo estoy esperando a vosotros, sois dos. Coño, por eso te había invitado, porque estábamos juntos. Y aquí no hay tríos, ¿o qué? Ah, sí, aquí está, mira, tríos. Traer de vuelta individual. ¿Y esto? Aquí no hay tríos, dice. ¿Qué estuvimos jugando todos estos días? Pues al Zeto. Paleto, pides un paleto. Al Zeto estuvimos jugando. Anda, que no acabaste tú, escocillo, Nina. Coño, tontas me salió, hijo de puta. Sí, sí, vamos. Me voy a meter gama ya, ¿eh? Pues como todos. Como todos. Bueno, ahora cuando gano una partida al Fortnite y todo lo paso. ¿Qué? La amiguita de tu novia, ¿qué dijo de nosotros? Que eramos muy buenos todos. ¿Qué va a decir? Bueno, pues de mí lo contrario, que era muy guapo. Le dijo el perro frota ese, no me interesa, el otro yo muy callado y el otro se la sudo. O sea, que le gustó a Dani. No, ni bueno, de los dos. No, no dijo nada, la verdad. A Dani le moló mucho, ¿eh? Oh, Dios. ¿Sabes cuántos años tiene? Nada, ¿por qué no sabélo? 22. Ah, bueno. Oh, Dios. Perfecto. Oh, Dios, ¿qué? ¿De qué vas tú, de mayor? Mira que llevo de las bajas, tío, pero es que esa guaja era minúscula. Coño. Pero bueno, casi, tío, pero si parecí a mí no era pequeña, me daba ganas de abrazarla cuando me despedí. Parecía un mini, un joder. Anda, qué poca experiencia tenéis. Eso es para agarrar y desmontar. Nos desplegaremos pronto. Me dices, sebas, es guapísima. Ya verás cuándo va a haber. El sebas es un vacilón, hombre. Y de repente me hubieras apagado yo. Y me dice, sebas, ah, pues no, fuera esta. Y me mataron los cerdos. Mira por detrás. Venga aquí, puergo. Se va a cagar estas mierdas. No me dé tiempo, tío. Hostia. Venga, hombre. Diego, no, Pablo, Pablo. Diego, guía, hermano. ¿En serio me mató otra vez el mismo? Pero si está en otro edificio, me lo estás vacilando. Ah, pues no me había matado entonces de atrás. Entonces, joder, es malísimo. Te estoy viendo, pero me oigo. Ay, mamá, pues mírame y aprende. ¿Cuánta envidia tú? No, el que las dice eres tú. Estamos en una envidia de octubre. Ay, cuánta envidia. Ay, mierda, estoy con el mando chungo. No, no, lo tengo que cambiar. Voy a cambiarlo rápidamente. Joder, la madre que te parió, ¿eh? Ni cambia el mando me ha dejado un momento. Para el verde, ¿no? ¿Dónde caís? En albercas abalmecidas. ¿Eh? Tantara pegajos. Vale, voy a buscar. Era broma, me quedo aquí. Voy para allá. Te voy a tomar por culo. Aprende a tirarte, cago en Dios. Calla un poco tú, que eres un tú. Calla tú, anda, Dani. Que no te quieren escuchar. ¿Quién? Si no te estás viendo, Dani. Anda. Hombre, que no. Pues bien que andas pidiendo a mis seguidores que te sigan a ti, ¿eh? Para que no me vea nadie. Y me siguieron. Exacto, pues entonces tierra boquina. Que vas a remolque. ¡Avanzo! Yo voy a remolque, dice. ¡Hombre! Que no te sigue nadie. 32, niño rata. Qué mala es la envidia, chicos. Por favor, no sois envidiosos. Oye, ¿quién me dispara? ¿Dónde están? Estoy yo disparándote con la escarcelorada. Pues yo estoy aquí pegándome con uno. ¡Avanzo! ¿Qué jodidos? ¿Dónde estás? Que me ayuda. Qué gracioso, ¿eh? Ajá, qué gracioso. Sergio, ¿qué pasa? Estoy mirando a la gente, tío. ¿Quién te dispara, Sergio? ¿Tú? ¡Enemigos en la zona! ¿Visteis enemigos en serio? Dejad de vacilar, ¿eh? Dejad de vacilar. ¡Avanzo! ¿Cerdos? ¿Cerdos? Todo eso lo quería yo. ¿Alguien necesita esto? ¿Cuánto murió? Sí, el manzo. Solo por como suspiro ya lo sabía. Joder, tío. Necesito una placa. Necesito algo. Qué mal. Hemos caído, tío. Por culpa del puto mazo. ¿Algún dios? Me voy a una caseta a ver si encuentro algo. Un poco tú, ¿eh? ¡Me cago en dios! ¡Me cago en dios! No quería esto, tío. Ya verás. ¿El qué, Dani? Que te quiero. Ah. ¡Me cago en dios! Dejé el puto fusil, tío. Me llevo la puta... Me cago en dios. No tiene pausa. ¿De qué hablas? ¿De qué hablas, tío? Que tenía yo un puto fusil. Pensé que lo había cogido. Pero que no se llama Pablo, que se llama Diego. Que se llama Pablo, zumbado. Ya sabes cómo se llama. Da igual. Es que antes le dije... No se llama Diego, se llama Pablo. Era pa' lial. Hay equipamiento letal aquí. Un coche ahí, un coche. Un vehículo, sí. Allí veo movimiento. Una reconcha de tu madre. Hostia, como bueno. Sí, pero ¿qué quieres? ¿Ir al coche o que viste enemigos? ¿Enemigos lo veo? No veo. ¿Pues vamos a atropellarlos o qué? Hay un vehículo ligero acá. Recibido. Algo de delitaje corporal. ¿Qué? Me ha espetado ya de cuantas. Me mata. Me mata. Me mata. Me mata. ¿Por qué se vive tan lento, tío? Tan bajo. I don't know, man. Ahora, ahora parece que se veía algo mejor. Mira, acabo de vender dos subas de las que tenía y que yo quería por pana. Por 16 pa' buscar a uno. ¿El qué? Que acabo de vender dos subas de las que tenía. Que hay un fusil de prejuicio. No. Es que no dijiste el quién. ¿El qué? ¿El qué? ¿El qué? No, sí. ¿El quién te preguntó? No, no, no. No tiene sentido nada. Acabas de quedar muy mal. En mi directo. Sí, sí. Tú sí que quedaste mal y no sabes ni cómo remediarlo. Me acaban de explotar, chicos. Con mala cara, te da bien que explotar. Estos son hackers, ¿eh? Con C4, venga, hombre. Estamos amarillos. Mira, ya tenía las ventajas. Estos ya cogieron arma. Es que es la clave, tío. Coger la puta caja de armamento, tío. Estos van de casa rural. Vaya zumbados, tío. Y di que me matan. Ah, sí. Qué malos. Yo voy a caer donde me mataron para vengarme, ¿eh? Aviso. Bueno, o les pido por detrás. Tendrá que salir del gulag primero, el tola y este. Hombre, eso dalo por supuesto, tonto. A ver si te crees que soy como tú. Es hora de luchar. Pues sí, la verdad es que sí. Prepárate. Eh, mira, le metí una pedrada que le acojone bien. ¡Hala! Y le metieron un disparo. Aquí para acá. ¡Gánate la libertad, soldado! Y es un nube, joder. ¡Qué falso, tío! Ya le metí una. ¡Oh, venga! ¿Y cuántas tengo que meter? Cerdos, a mí me meten una y me matan. Y yo tengo que meter dos. Tócate los juegos. ¿Dónde me mataron? ¿Aquí dónde estáis? Porque les quiero matar. Eh, ¿qué cojones? Han eliminado a tu compañero. Se subieron dos. Y son malos, ¿eh? Cuidado de re-desplegarse. Eh. Cerdo. Bueno, anda. Yo he ido con una pistola a saco. Hombre, es que mira qué diferencia de armas. Tengo yo su arma y me lo gano. Con una morada. Salimos o quedamos. ¿Qué si quedáis en el gulag? Yo he muerto, pero sí, ¿eh? ¿Cómo que si seguimos o...? ¿Pero qué te has muerto ya? Yo sí, porque me vivirían por detrás y no me escucharon. Aquí barra para el modo silencio y hala. Pero digo, ahora, ¿no tenías para volver a...? Ah, me he ganado todo, sí. Al final voy a tener que ir yo para el coq. El enemigo ha ganado esa. Pero volveremos para terminar el trabajo. Yo claro, en un uno para uno, en las mismas condiciones. Está claro que gano, pero... Está claro que gano. Ahí sí, hombre. Se muestra siempre. Tendría que ir yo para el coq, ¿eh? A ver, a ver, vente. A ver si tienes lo que hay que tener. Hacemos un mini, a ver cómo es. Uy. Pues ya puse un mini. ¿Qué te vas a venir o qué, Dani? Ya se rajo. Ya se rajo. Coño, y está el puto Eldon. Me hablaría. Igual me hablo y ni me enteré. Nunca me entero. Ah, ¿cómo hay? Estoy siempre con el móvil que no me entero. Fijo que me hablo. Lo ves. Ah, y vuelvo por más. Vuelvo. Vuelvo cuando quieras. Que no, que paso de jugar hoy al coq, tío. Eh, ¿qué tal, Manin? Eh, estoy en casa, tío. Estoy conectando al ARC. Si te apetece, mandame audio, ¿vale? Estoy aquí en casita. Dile que no se quede con mis chabolas, ¿eh? ¿Quién es ese papito? Luego vamos, ¿o qué? Eh, le voy a explicar yo lo que... Ok, Manin. Estoy ahora jugando con unos colegas aquí en directo. Bueno, si quieres métete al grupo, lo que sea, para hablar. Si no, eso, espérate y ya luego hablamos. Comprobad las armas y elicinamiento. Pues un colega. Al que le robo la casa. Con el que llevo lo del ARC. Con el que llevo lo del ARC. ¿Se juega al ARC o es un noob? Eh, los dos somos noobs. Los dos estamos aprendiendo. Ah, ya me robaron la baja. El mejor momento del día es cuando juegues a la garganta. Ahora, por robarme la baja, tonto. Yo no creo que no le juego a ese, pero está. Yo es que soy demasiado bueno, eh, tío. A todo lo que juego soy demasiado bueno. Soy demasiado bueno, tío. Por eso no me dejan tocar el suelo. Porque como lo toque y coja arma. Para que te revienten ayer y llores como ayer. Es que yo no quiero más, es que este juego es una mierda. Pero claro, eso es porque aprendo de vosotros demasiado y claro. Claro, claro. Se me contagia lo malo. Para ver esas lloros, estáis en mi dire. Mira, mira. Cómo les dolió lo de la guardería y tal. Voy a cambiar el mando que se me olvidó antes. ¿Qué va a cambiar, hombre? ¿Qué va a cambiar? ¿Qué decís, qué decís, Nuss, hombre? Que ya cambié de mando. ¿Qué decís? Cuarto punto de despliegue para tu equipo. Vamos para prisión, joder. Les voy a reventar. Tío, estoy en el mundo. Es que eres un lastre, eh. Tanto Pablo como tú eres un lastre. Por favor, bro, cuánta envidia. ¿Dónde estás? Es que os tiráis sin decir nada, sin apuntar. Es que sois unos mierdas. Agotado. Tarde, eh. Claro, yo es que así llego tarde, tío, a los sitios. Vamos, pero ¿dónde vas? Bueno, yo me voy. El objetivo principal es eliminar a todos los objetivos. No puede ser verdad. ¿Dónde están las cosas? No puede ser verdad. Pero me estás vacilando. Esta casa está vacía. Estás de coña, tú. Tengo munición de lanzacohetes que da gusto. Es lo único que había en esta casa. Necesito un lanzacohetes ahora. Bueno, pues nada. Pablín ha muerto. Vamos hacia allí a ver lo que pasó. Pablo, Pablo. Diego es el hermano. ¿Cómo lia el manzo? A ver, manzo, voy detrás tuyo. Es de Chile, mi amor. Eh, están arriba. Le he visto por el tejado, eh. Acaba de asomar la cabecita. Tío, calla un poco cuando, cago en Dios. Callao, que estoy aquí, que lo voy a matar, eh. Cago en Dios, puta mierda de escopetas. Es que qué mierda de escopetas, tío. Claro, en el fornete las escopetas son muy buenas, buenas. Sí, claro. Será cerdo. ¿Vais a ir a la casa rural? ¿Qué casa rural? Aquí estamos organizando nuestros polo grupo. Eh, no me enteré. No me enteré. Eh, luego sí tal. Me entero, a ver tal. ¿No vais a ir ninguno o qué? No, no. Yo voy a ir con el mismo menudo. Pero da igual, no puedes cerrarte solamente por eso, tío. Vas porque voy yo, por ejemplo, y ya está. Y vamos los dos. Antón, ¿qué pasa? Tío, que no puedes dejarte... Que entiendo tu postura, pero que no puedes dejar de hacer planes con otra gente, simplemente porque uno te caiga mal, tío. O porque uno sea un idiota, tío. Que tampoco. Tampoco me apetece con ello, tío. Bueno, hombre. A mí es eso, joder. A mí no es que me caigan mal ni nada. Entonces, bueno, podemos ir, tal. Con quien nos llevemos más, pues hablamos más. Con quien nos llevemos menos, pues hablamos menos. Nada, yo paso de gastar perres. Se pone la broma en 16 euros, casi. ¿Qué dices? Vamos a un 8-10 de la casa rural. ¡Wow, wow, wow! ¿Qué? ¿Gilipollas? ¿Cómo es mitad ese? ¿Lo visteis, eh? Mírame directo, que estoy ganando la partida. Anda, cállate, que me acabo de hacer una aquí. ¿Quién? Que el otro está preguntándose, ¿pero cómo fue? ¿Pero cómo fue? ¡Hostia, hostia! Espérate. Cerdos, estamos compañeros ahí esperando. Ni le vi. La verdad estaba disparando por disparar. ¿Aló? ¿Truán? Hola, hola. Si me oye bien o si me sigo oyendo feito de aquí. Se te oye bien, se te oye bien, de momento. Ya, ya. ¿Me cambié lo que pasa? ¿No lo puse? ¿No lo puse? ¿No lo puse? Sí, lo puse. Pues bien, bien, Pablo. A Pablo ya se lo escucha bien, si queréis. De silenciarlo. Que soy falso. A ver cómo revivo yo ahora. Ahí que fue, donde morí. Voy a intentar ir para allá, a ver si no cayó gente. Y consigo dinero. Voy a resucitar a estos cerdos. Si le defendéis tanto, manto, alba. Bueno, tres kills, llevo ya. ¿Tú cuántas? En el fornite ese de construir. Uf, aquí no hay nada. Wow, sí. Hostia, hay unos cuantos disparos, eh, aquí. Lo que hay es que... Sí, sí. Y quedan 22 en la partida. Me tiré en mal sitio, eh. Pero bueno, si los mato, los robo. Anton, yo creo que eres el más malo. Alco... Mira, ya me he hecho otro. Tío, no estoy para pensar, ¿cómo comprenderás? Tío, no estoy para pensar, ¿cómo comprenderás? A culatazos. Ya, ya. No, no, en serio, manto. ¿El arc mola o qué? Sí, claro, pero... Tienes que... Tienes que ir por lo que pasa. Claro, tío, para gustos. A mí no me gustaría, ¿no? Sí, te gustaría, pero... Poco a poco. Mira, y este fue el cerdo que me disparó con la Franco, eh. ¿Cuánto dinero tengo? 900. Y más si tienes que esperar por Anton, que está alimentando a toda su puta fauna y no se para ayudar a esa. Me cago en su madre. Claro. Oye. También... Vosotros tenéis que hacer algo. Es que encima te quejas, que te ayudo y todo. Pero... Pero sí que... Ya, pero por eso anda, cabrón, que no sabes ni andar. Coño, yo qué sé, estoy acojonado. Me atacan por todos lados, estoy sin nada. Te voy a atacar a tiempo, por Dios. El Sergio está. Pero bueno, se conectó poquito, eh. ¿Eh? ¿Quién es? ¿Por qué estaba contigo Jess? Sí. Sí, sí, el que estaba ayer conmigo. ¿Con quién hablas? Joder, con Pablo, ¿con quién voy a hablar? Zumbaos. De silenciaros y escucharos todos. Que me volvéis loco. Y la lía. Pero, ¿quieres pasar por ahí? Pues nada. Adiós, chicos. Mira mi partida, anda, mira mi partida. Todas las partidas buenas se muere igual. En esta partida, que estaba Killer, me mata la tormenta. ¿Tocaron volver a jugar o...? Eh, le doy yo, le doy yo, le doy yo, espera. Ando en una partida con grupo. Sí, es verdad. Si queréis, luego vamos a hablar. Bueno, cuando queráis, Sergio. Si quieres, vamos, que está mi colega. No cuesta mucho tiempo. ¿Qué os gusta más, Royal Mini o Battle Royale? ¿Qué preferís? Hombre, creo que el Mini es más frenérico, porque es más pequeño. Madre, que mal se le oye el manto ahora. Sí, se le cortó. Mira, cuando me dejen tomar mi armamento, ahí sí voy a revisar cabezas. ¿Qué pasó realmente? Porque ellos me vieron que venían corriendo. ¿Cuánto se te oye como en el culo de ti? Marcos y putas. Ahora. Se te estaba cortando los clips. Antón. Dime. ¿Qué haces de tonto? Dime. Vale, pues ya veo cuál es la broma. Qué gracioso, por Dios. Sigue con el humor de niño rata, no se lo quita nadie. Hombre, soy un joder de gordite. Un niño rata siempre va a ser un niño rata. Exacto, Pablo, exacto. ¿Qué dijo el Pablo? Verdades como puños, ¿verdades? Verdades como puños. Pablito, Pablito, te va a tocar los huevitos. Verdades como puños. Hombre, no vacilas tú, pues. A comerte cuando te vacilan. Pablito, Pablito, que buena está Chile. No sabes ni dónde está en el mapa. ¿Qué tal de dónde está en el mapa? de méxico y por eso va a ir a chile qué pensaba sergio que pensabas hace canarias bueno y es parecido son todos latinos otra chile no aquí mi pala para mí Están llegando el Pablito. Buah, quedan 13 de la partida. Es que... ¿Qué hora se ha ganado? ¿Qué hora es ahí, Pablo? Vale, es cuando yo te voy a hacer ahora. Vaya, hostia, que no se lo escucha. Vaya, Dani, que no se lo escucha, que quiero escuchar. Como diga la hora de que te calles. ¿Me escuchas o no? Ahora sí, es que lo tenía muy alto el sonido del juego. ¡Aquí es donde saltamos! ¡Vamos, tírense! Aquí quedan 10 de la partida. Pues a ver si los mata la Tormenta, porque si no... Lo tienes jodido. Como los tengas que matar, tú. El enemigo está entrando en el área. Oye, aquí lleno. Tío, tío, ¿dónde están las...? Joder, macho. ¡Tengo un arma legendaria! ¡Tengo un arma legendaria! ¡Tengo un arma legendaria! Esto es mala suerte. Vamos a ver. ¡Ay! Que ahora soy un objetivista. El compañero fue enviado al Gulag. Lucharán por la oportunidad de redesplegarse. ¿A quién mataron ya? Al ser. A ver. Estoy hoy, tío, que no tengo reflejo. Estoy arriba, estoy aquí arriba. Te veo. Uh, hay uno ahí, eh. Movimiento enemigo. ¿Hay uno? ¡Enemigos en la zona! Es que estoy con un Franco solo, tío. Estoy intentando buscar algo. Igual tengo un Franco. Yo creí que era un AK, pero era un Franco. Franco, es un fusil. Me tratas ahora. Tengo los reflejos en el culo. Me dejó un dios. Hoy día de Ark. Uy. De Ark. De Ark. Ark. Marinero. Quedan diez, quedan diez. Dejo esta arma, pero un Franco. Aquí hay un fusil de precisión. El gas está en camino. Quedan diez, dos, tres. Y casa de armamento en camino. Y casa de armamento en camino. Corre. Eso, eso. Coge el helicóptero. Atropellales. No, tío. Me mata. Joder. Yo voy a la pelea. Hostia. Voy a la pelea de mala manera, eh. Ataque el helicóptero. Yo tengo alguien por aquí. Que me está enviando, no sé qué... Un de la venta. Eliminado al objetivo más buscado. Mira, ese sí que es bueno. Eliminado al objetivo más buscado, chicos. Pip, 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 pip. Pip, 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 pip. Voy, voy. Un momento. Ah, mira la caja de armamento. Vamos a la caja de armamento. Bueno, que sigo muy breve de espiar, eh. Vamos aquí. ¿Está acá? Aquí, aquí. Yo te pongo un par de codos. Un, dos. Un, dos. Un, dos. Que va. Oh, joder. Cógete... Empieza el arc. Que va, que va. Me apetece Fortnite. Un minuto. Ya, amor. Tiene el pasajer. ¿Dónde estás? Ah, hay que resucitarte. Tenemos dinero, sí. Vale. Ah, pues estábamos ahí. Empieza conmigo. Soy mi vecino. En el arc. Pásame el dinero. Hay gente abajo. Joder. Sí. La cosa es, ¿ahora yo para dónde cojones voy? Pues donde nosotros, ¿no? Con nosotros. Y todos en el armamento. Claro. Abajo. Eh... ¿Dónde quieres ir? ¿Dónde están? ¿Quién nos disparan? Hombre, pues abajo, en el armamento. No jodas. Buen trabajo. Y es que eran todos los primeros jugadores que vi. ¿Dónde están? Yo te protejo, niño. Ahí está. Ahí están, eh. Allí, en marcha. Abajo. ¿Está abajo? Abajo, abajo. Está abajo. Ten cuidado, ten cuidado. No asomes mucho. Uy, ¿cómo te sacamos de ahí sin el helicóptero? Esperad, voy a por el helicóptero. ¿Y por qué se puede salir? Sí, sí, sí. Si queréis ir por ahí juntos, vosotros ir juntos. Voy a por el helicóptero. No puedo, no puedo, no puedo. Hay que ser un poco de el parkour. No se puede, no se puede. Buffy, este helicóptero está tocado. Un toque y lo destruyen, eh. Ah, pasa, pasa, pasa. Venga, vamos a pillar. Amando. Vale, donde están? La verdad que estaría guay si tuviera balas. Hay un bunker aquí. De fusil. Y el que os disparó, ¿se piró a tomar por culo o qué? Sí, tengo. Eh, eh, la tormenta se cierra. Ven aquí. Defíneme aquí. Ese ha sido yo. Estoy yo. Estoy aquí abajo. Voy, voy. Bajar, bajar rápido. Joder, macho. Es que fuiste muy solo. Es que tenía la... Está cerrado. La zona está despejada. Por ahí, por ahí fue. Está ahí. Está ahí, cuidado, está ahí. Sí, me sentí que está acá. Hay un puesto de socorro allí. Mira el bajo. No, 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 eh. Hostia. No, 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 eh. Hostia. No, no, eh. Hostia. No, no. Tiene la división, tiene la división. Y yo no veo, yo simplemente disparé por disparar, eh. Sí, 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 sí. La cuarta, igual, porque te está viendo en tu cámara y es que no está... Sí, sí. Joder, macho. Es que no lo veía. Es que están los tres... Mira, están los tres en las esquinas esperando. No. No, voy a intentar. Mira el mapa. Mira el mapa. O tenés esquina ahí y apunta. Espera, espera. No, no. ¿Qué tal el circo? Esto es una pelea perdida. Esto es una pelea perdida. Hay un puesto de socorro allí. Mira el mapa. No, 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 no. ¡Qué falso! Hemos perdido esa, pero volveremos más fuertes. ¡Ah, tiene que ver! ¡Qué falso! Pero si estaba curado entero yo. Venga, hombre. Yo no, no queda gula ya. Cago en Dios, qué falso, que me mató de dos tiros en los huevos. En los huevos medio, eh. Vamos a alar, vamos a alar. No peleemos. ¿Quieres jugar a alar, Sergio? ¿Quieres jugar a esto? No, vamos a alar. Vamos a acabar la cabeza hoy. Nos vamos para alar.